¿Cuáles son las propuestas finalistas? ¿Cuáles son las propuestas finalistas? La propuesta que se hizo fue una aplicación a través del móvil de hacer una movilidad sostenible de los turistas que estuviesen aquí en Benidorm. Era una especie de programa en el que se registran toda una serie de datos para los turistas que están en Benidorm y que les sea mucho más fácil tener información de esta ciudad turística, tanto en lo que hace referencia a la movilidad, al aparcamiento, a un tono sinfín de cosas que puede decir el horario del autobús, lo que va a tardar el autobús en una parada, los trayectos de automóvil, los trayectos que están más colapsados o los que se recomienda para que puedan tener un trayecto menos transitado y hacer rutas a pie, es decir, toda una serie de datos que harían que el turista que esté aquí en Benidorm, incluso el residente, tenga una información de lo que se dispone y de cómo puede ser su estancia más agradable, más cómoda por tener información de distintos elementos de esta localidad. La segunda propuesta fue Venir Actúa, fue presentada por Beatriz Martínez, ayer tarde, Ruminaya Peteva y Rebeca Costa, las tres chicas que están ahí tan nerviosas. Lo que ya se han presentado es una especie de juego en el que se hace un recorrido interactivo por la ciudad de Benidorm. Es un juego para gestionar, para desarrollar una serie de flujos turísticos. Establecen unas rutas con distintos puntos de inicio, distintos finales de la ruta, con unas torres de verificación. En cada fase, en cada juego, el participante tendrá que desarrollar, tiene que superar una prueba y esto le va a dar puntos, puntos que luego tienen premio, obviamente. Entonces, solamente le dará puntos siempre y cuando supere el recorrido. Creo que había una penalización, si lo supera la primera tiene el 100%, lo supera la segunda va disminuyendo y creo que si ya es al cuarto intento, solamente le permite seguir, pero ya no tiene puntos. Entonces, al final del juego, pues pueden ser canjeados por bonos de descuento, invitaciones, etcétera, etcétera. Y establece que la ciudad va a estar establecida en una… Cambia la diapositiva. Va a estar establecida… No, hacia adelante. No, no. Más. Otra más. Otra más. Aquí. La ciudad la divide en cuatro zonas. Una sería la playa de Poniente. Entonces, esto lo consideran una zona, un nivel fácil, porque solamente van a trabajar o van a jugar en una zona. La zona media, la zona del casco antiguo, parte de la playa de Levante. Otra zona sería la zona de un trozo de la playa de Levante y el rincón de Lois y la cuarta. Entonces, uno puede asumir que va a jugar en una zona, en dos, en tres o cuatro. Cada una tiene un nivel de complejidad más grande. Otra propuesta, la última, la tercera en esta modalidad, es la que se llama Solo Benidor. Solo Benidor se presentó ayer por Igor Stohanovich y Cristina Terán. Entonces, aquí en esta propuesta, en esto que nos presentaron, se trata de hacer todo un cúmulo de información de lo que se puede hacer en Benidor. A través de gestionar plazas hoteleras, una plataforma aplicada al móvil de gestionar esas plazas hoteleras, un app con sistemas de reserva online, chat, agenda de eventos, reserva de actividades, reserva de transporte, evaluación de servicio, alojamientos, concurso de fotos. Es decir, todo aquello que hace que el turista, el que quiere venir, pueda tener todo un cúmulo de información sobre esta localidad. Y luego pasamos, voy a pasar ahora a la segunda parte, que son las tres propuestas de acceso libre. Una de ellas, la primera que voy a hablar de ellas, es Smart e IPP Benidor, que esto lo presentó ayer Daniel Menchaca. Daniel Menchaca nos presentó una especie de programa en el cual, cuando un ciudadano va a una localidad turística como Benidor, en lugar de tener que recurrir a una entrada del tiempo, otra de las gasolineras, otra de las farmacias, busco donde puedo encontrar bicicletas públicas. Es hacer todo en un programa para que el ciudadano no tenga que recurrir a multitud de entradas, sino que en una misma aplicación, pues tiene todo aquello que hace referencia a las noticias de la localidad, a eventos, tiempos, sugerencias, autobuses, gasolineras. Es decir, todo aquello que puede necesitar cuando se encuentra en una ciudad como Benidor. Habla también de los aparcamientos, del número de plazas, donde se puede recargar el vehículo eléctrico. En fin, todos estos que son información muy importante para cuando uno está haciendo turismo. Un siguiente trabajo que se nos presentó fue el de Lungs Benidor. Lo presentó ayer Juan José Tusset Dabó. Aquí habla de intervención en el territorio y hablaba de la calidad de vida para residentes y turistas a través de unas intervenciones en el escenario urbano que mejoran la calidad de vida tanto de los que aquí viven como de los cientos de miles de turistas que aquí vienen. Entonces, la propuesta era de hacer unas avenidas, unas calles en las que se interviniese en el escenario urbano para mejorar las calles, calles, avenidas, incluyendo lo verde. Plantar árboles, verdear los tejados de algunos edificios bajos que tienen la altura, la última planta es lisa, no son tejados, son terrazas. Refrescar, dice refrescar a través de fuentes, fuentes públicas y movilidad. Cuando estaba leyendo esto tenía una duda, lo de la movilidad. Finalmente, creo que se refiere a mobiliario urbano. No es una falta de ortografía, sino que creo que se refiere al mobiliario urbano. Mobiliario urbano de calidad y que identifique diferentes espacios de la ciudad. Yo, como alicantino, hay muchas veces que me enfado mucho porque compran bancos y los mismos banquitos los encontramos en un barrio, en otro, en otro, en otro, o incluso fuentes. Entonces, se trata de esta propuesta de mejorar el escenario urbano a través del verde, a través de árboles, a través de fuentes y de un mobiliario de calidad. Y, por último, la última aplicación es Smart Speech, que la presentó ayer un representante de El Santo Comunicación. El Santo Comunicación presentó ayer una especie de programa para el teléfono móvil, para tener información de todo aquello que facilita la estancia y la información de un turista que viene a una ciudad como venidor. En el programa vas a tener en el teléfono móvil información donde puedes alquilar todo tipo de sombrillas, de hamacas, tienes acceso a la situación del mar, la climatología, localización, seguridad, etcétera, etcétera. Nos habló de unas bollas marinas, unas para ver cómo está funcionando. Yo supongo que será, no entiendo de bollas marinas, pero sí supongo que será para ver si hay resaca, peligrosidad en el mar, porque el mar Mediterráneo es un mar muy tranquilo, pero cuando se enfada es un mar muy peligroso, lo conozco por experiencia. Entonces, nos puede dar información sobre el transporte, identificación de aparcamientos libres, reserva de transporte al destino cuando uno llega, localización de personas y elementos a través de un balizado wifi de la playa, mejora de venidor en el tema de recogida de incidencias, que es información muy interesante para la Concejalía de Playas. También nos habló ayer de pérdida cuando se pierde un niño en la playa, pues a través de todo este sistema uno puede encontrar al niño. Y retroalimentación energética con otras bollas, otras bollas distintas, que servían como una especie, funcionaban, son molinos eólicos de bajo impacto que generan un sistema de energía que retroalimenta todo este sistema. Y entonces, estas son las tres y tres propuestas que el tribunal, el jurado, consideró que eran las que merecían llegar a esta final. Entonces, llegamos a la conclusión de que el tema de Inbatur Emprende, que el premio lo va a dar don Daniel Marco, secretario autonómico de Turismo y Comercio, este premio se le concede a Venir Actúa, presentado por Beatriz Martínez. Por favor, Beatriz. Beatriz, Ruminaya y Rebeca. Hola. ¿Estáis nerviosos hoy también? Pues ahora os va a dar el premio, nada menos que el secretario autonómico de Comercio y Turismo. Muchas gracias por la oportunidad y dejadnos presentarlo. Gracias a ellos. Gracias. 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 Y en la modalidad de acceso libre, el premio lo va a dar doña Gemma Amor, concejala de Turismo, primera teniente de alcalde. Y el premio ha recaído en Luz Benidor, Juan José Tusset. Gracias. 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 Enhorabuena, felicidades a los premiados. Y los que no han recibido el premio, que sepan que tuvimos una reunión muy larga, como jamás lo habíamos tenido de larga, debido a la dificultad para poder ponernos de acuerdo a quién premiar. Fueron trabajos muy interesantes. Y ahora, antes de la clausura, van a poner 30 a 32 segundos de un vídeo sobre esta magnífica ciudad turística. Gracias. 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 Para el acto de clausura, tiene la palabra doña Gemma Amor, concejala de Turismo, teniente de alcalde. Gracias. Gracias, Tomás. Y, en primer lugar, felicidades a los premiados, a los reconocidos en el día de hoy, a los finalistas y a todos y cada uno de los participantes. Secretario autonómico, director general, secretaria de Osbex, senador, compañeros de corporación, gerente de la fundación, alumnos, empresarios y a los poquitos que quedamos a estas horas, después de dos intensos días. Y, como decía hace breves minutos, me trasladaba a Esther desde la Agencia Valenciana de Turismo o Virginia desde la Concejalía de Turismo o el propio Tomás Mazón. Como este foro se ha convertido y ha convertido a la ciudad de Benidorm en el epicentro de la vanguardia turística. Como todos los paneles, los talleres, como las ponencias, las intervenciones, las visitas, pues realmente han demostrado el interés que puede despertar entre todos y en todos lo que representan los destinos inteligentes. Y todas las estrategias que tenemos que poner en marcha desde los diferentes destinos para seguir avanzando, para mejorar nuestra calidad, la calidad de todos los destinos turísticos y, sobre todo, no quedarnos estancados. Lo decía ayer en la inauguración de este foro Tony Mayor, un destino turístico debe estar permanentemente pisándole los talones a las nuevas tecnologías. No podemos quedarnos estancados y, lógicamente, pues en Benidorm como referente turístico, pues tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir avanzando por la implantación de las nuevas tecnologías en todo aquello que esté a nuestro alrededor. Veíamos en el último panel cómo se trasladaba, pues además con mucha cercanía y con mucha conexión con el público, cómo el turismo es el negocio de la felicidad, pues cómo aquí en esta ciudad intentamos todos los días, y principalmente el sector empresarial y todos los vecinos de la ciudad, pues hacer que los visitantes cada día disfruten más de nuestro destino. Hay mucho por hacer. Se ha dicho durante el día de ayer y de hoy, no se puede decir que un destino es inteligente. Primero hay que serlo y luego hay que contarlo. Lo decía ayer Bujalis en esa intervención y en esa ponencia, pues que tanto interés despertó entre todos los asistentes. Hay muchas cosas que hacer, hay mucho que seguir avanzando entre la colaboración pública y privada y seguir apostando. Por esas nuevas tecnologías presentes en todo aquello que esté a nuestro alcance. Pasos se han dado, pero sabemos que no son suficientes. Bien, es cierto que este verano, pues Benidorm se convirtió en la primera ciudad española al disponer de Smart Sells. Lo hicimos con la colocación de 16 dispositivos en nuestras playas y tan solo estuvimos por detrás de Londres y París a la hora de poder disponer de estos instrumentos, de estas herramientas que hoy mismo veíamos a través de uno de los patrocinadores de este foro, como es Movistar, como es Telefónica, la que realmente la empresa que apostó, que invirtió en nuestra ciudad y para ser referencia también, en este caso, a la hora de multiplicar la velocidad, como hoy veíamos, casi por cinco a la hora de poder descargar datos. También en algo que fuimos innovadores en su día y que hoy sigue siendo referencia, las playas accesibles, como se convirtió desde este verano en un espacio Wi-Fi, donde se instaló la propia zona Wi-Fi. O como también veíamos hoy en los medios de comunicación y en un periodo muy breve, esperemos que así sea, al fin, después de varias décadas peleando para conseguirlo, pues al fin la fibra óptica podrá instalarse en nuestra ciudad. Y de la mano también de Vodafone, en esa primera instancia que ya está en marcha, como también de la mano de Telefónica. O seguir avanzando con el gas natural en nuestra ciudad, como principalmente los usuarios, tanto hoteles como vecinos de nuestra propia ciudad, ya pueden hacer uso de esa implantación en nuestra ciudad del gas natural, como decía. O como ejemplo, y se ha estado viendo durante estos días en la ciudad de Alicante, de cómo en nuestra provincia y en nuestra comunidad somos eficientes, los más eficientes, me atrevería a decir, en cuanto a nuestro recurso más preciado y más escaso, como es el agua. Y en este sentido, también la empresa concesionaria del agua en nuestra ciudad, Hidracua, pues es un ejemplo de la implantación de la tecnología inteligente, especialmente en la estación de tratamiento de agua potable, o también con el sistema de telemando que permite conocer el funcionamiento de toda la red de distribución en tiempo real. Estos son algunos ejemplos, sabemos que no son suficientes, que hay que hacer mucho más. Hemos podido conocer de primera mano esta misma mañana de los prestigiosos y los grandes profesionales de la materia, pues como las nuevas tecnologías, como los aparatitos, que si los smartphones, que nos decían ayer que ya los chinos van con dos en la mano al mismo tiempo, como subir una foto, un comentario en las redes sociales, pues como hace también crear una opinión acerca de un destino determinado o cómo cambiar en gran medida, como se nos trasladaba esta mañana por los responsables de Melia, un determinado establecimiento en un destino que pueda recibir otro tipo de comentarios o otro tipo de críticas. Yo, querido Don Tomás, quiero de forma muy especial a ti en representación de la Universidad de Alicante, a su rector, a Fernando Vera, a todos los que en un momento determinado hace algo más de un año y medio, tanto a la Generalitat Valenciana, a través de su director, a la Asociación Hostelera de Benidorm, la Comarca y la Comunidad, la patronal hotelera Osbeck, a través de la Fundación, con Leire, en aquel momento con Yolanda, y en lo que a mí respecta, lo que es el Ayuntamiento, pues como aquella sabia decisión, como aquella inteligente decisión de renovarnos, de reciclarnos, de exprimir al máximo este foro y al mismo tiempo de dinamizarlo, como aquella decisión de darle un carácter bianual, como decía José Luis Wagner en la presentación hace tan solo unos días, hacerlo crecer, hacer crecer el foro con más actividades a lo largo de todo el calendario, que ha despertado un mayor interés. Si decíamos, y así lo trasladaban los propios estudiantes y los profesionales y empresarios que han estado presentes en este foro, que ha resultado de gran interés y que ha resultado, pues yo creo que es una experiencia muy positiva, que todos nos tenemos que poner las pilas, que todos tenemos que seguir avanzando y que tenemos que hacerlo de la mano de los grandes profesionales, principalmente de la universidad, en este caso de nuestra universidad, la Universidad de Alicante, y hacerlo conjuntamente, como esto es una demostración, la Generalitat Valenciana, el propio Ayuntamiento, como Administraciones Públicas, y hacerlo de la mano de lo privado, de la parte privada, de esa pata tan sólida, tan fuerte como pueda ser Osbeck, y hacerlo a través también de la Fundación. Finalizo, pues agradeciendo y felicitando sobre todo por el prestigio que ha representado este foro para nuestra ciudad, por el nivel de los ponentes, de los concursantes, que no quiero acabar sin citarlos, de todos los concursantes, los que han sido finalistas, los que han sido premiados y los que han participado, lo que hace que prestigie también, si cabe, esa Cátedra de Estudios Pedro Zaragoza, que dirige el profesor Mazón, pero estos premios, este concurso de ideas para poder seguir avanzando, para poder seguir reciclándonos y para poder poner en marcha vuestras propuestas. A Beatriz, a Ruyana, a Rebeca, a Juan José y a todos los que, como decía anteriormente, a todos los que habéis participado en este concurso, felicitaros por vuestras propuestas, por vuestras iniciativas y por querer seguir avanzando. Como no, a la Generalitat, a José Luis, a Esther, a todos los que habéis participado, la propia universidad y, por supuesto, al personal de la Concejalía de Turismo, que también ha estado en todo momento preparando y haciendo que sea lo más fácil, lo más agradable y lo más hospitalario, como siempre, en nuestra ciudad. Virginia, Eva, Tere, Vicente, Guido y Antonio, daros las gracias, como no puede ser otra forma, por contribuir entre todos a que este foro cada día reciba más prestigio, más aplausos por parte de todo el sector turístico y que sea una referencia, en este caso, de Destinos Inteligentes. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Gemma. Y, finalmente, ya se acaba el foro. Antes de acabar, quiero decir una frase que me dijo un turista cuando le entrevisté hace unos meses aquí en Benidorm y le pregunté que era lo peor de Benidorm y me dijo que era tener que marcharse. Es un eslogan publicitario importante. Y, ahora, finalmente, clausura el 17 Foro Internacional de Turismo de Benidorm, don Daniel Marco, secretario autonómico de Turismo y Comercio. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pues, primer teniente alcalde y miembros de la Corporación Municipal, director general de Turismo, senador, secretaria de OSBEC y miembros de la Junta Directiva, empresarios, empresarios, amigos y amigas, buenas tardes. Yo creo que hay que poner de relieve la importancia y seguir, y yo lo hago en todos los foros que estoy, de la importancia que tiene el turismo en la economía de la comunidad valenciana. Yo creo que en nuestra región y en nuestro país tiene un papel determinante en la creación de riqueza y empleo. Yo creo que eso es importante remarcarlo. Es un sector estratégico que aporta el 13% del PIB y el 14% del empleo. Y en el mundo, durante las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los mayores sectores económicos del mundo, en términos de envergadura y crecimiento, según las previsiones a largo plazo de la OMT. En el futuro, las llegadas de turistas internacionales a escala mundial seguirán creciendo de forma continuada. Eso quiere decir que, y hay que remarcarlo, que el turismo tiene mucha importancia hoy y seguirá teniendo mucha importancia en el futuro. Desde ese punto de vista, yo creo que es fundamental el apoyo a foros como este, que hoy celebramos aquí y que hoy clausuramos, que contribuyen a la mejora del sector mediante la reflexión colectiva e intercambio de experiencias y opiniones. Creo que es muy importante fomentar la colaboración entre todos, empresas, municipios, universidades, centros de investigación y administraciones, para seguir enriqueciendo este sector que nos da tanto. En esta edición, el foro ha hundado acertadamente en el concepto de destino turístico inteligente. Además, el sexto concurso de ideas Pedro Zaragoza ha premiado las mejores propuestas para que Benidón siga manteniendo su excelente posición competitiva. Aprovecho para felicitar a los ganadores en la modalidad In Batur Emprende Beatriz Martínez, Rumiana, Peteva y Rebeca Costa y en la modalidad de acceso libre Juan José Tusset. Enhorabuena. El concepto de destino turístico inteligente se ha incorporado como proyecto con entidad propia en el Plan Nacional Integral de Turismo del Gobierno de España y considero muy apropiado abordarlo precisamente en un destino como Benidorm. Hay que señalar que Benidorm no es un destino carente de planificación, como mucha gente piensa, y en el éxito de este destino la inteligencia siempre ha estado y está presente. Desde el Plan General de Ordenación Urbana de 1956, único en la España de aquel momento, ya se definía un modelo de ciudad vertical de reconocida funcionalidad y eficiencia económica y medioambiental. Y desde entonces, Benidorm ha logrado mantenerse como uno de los principales destinos turísticos del Mediterráneo con una gran capacidad de adaptación a los ciclos económicos y turísticos. Para mantener los buenos resultados, creo que resulta fundamental entender el comportamiento del turista en el antes, el durante y después del viaje. Y el uso que hace de la tecnología para planificar nuestra actuación como destino. El antes es clave, porque durante el antes el turista se inspira para seleccionar destinos, informa, decide y finalmente compra. Y durante el viaje hay que ser capaz de ofrecer experiencias únicas y diferenciales. Yo creo que esta es la parte donde hay que emocionar. Me he quedado con una frase que leía ayer en la prensa, que decía que lo dijo José Miguel Iribas, un sociólogo vasco, que Benidorm es uno de los mejores sitios del mundo para no estar solo. Yo creo que eso transmite emoción y hay muchas frases que nos dicen todo lo que Benidorm es capaz de ofrecer durante el durante. En el después, en todo el ciclo del viaje, también es importante, hay que asegurar el recuerdo que el viajero se lleva del destino y promover que lo comparta ahora a través de las nuevas tecnologías, a través de las redes sociales y que nos haga ese marketing relacional tan importante. Y creo que todo esto debe ser tenido en cuenta y todo esto forma parte, bajo mi punto de vista, de lo que es la inteligencia de un destino. Los cambios experimentados en las preferencias de consumidores, que todos conocemos y que son muy rápidos, junto con las recientes revoluciones turísticas, tanto de transporte como de tecnología, hacen que el concepto de destino turístico inteligente que se ha abordado en esta edición del Congreso, se nos presente como una excelente oportunidad de construir nuevas líneas de trabajo y cooperación para seguir manteniendo una posición de liderazgo y excelencia. Creo que este foro que hoy clausuramos es una excelente ocasión para plasmar esta colaboración. Y por ello, para finalizar, quisiera agradecer a todos, como lo ha hecho la Teniente Alcalde, que hayan compartido con nosotros sus conocimientos y experiencias, así como el apoyo de OSBEC, Telefónica, la Fundación Turismo de Benidorm, la Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza-Orts, de la Universidad de Alicante, por supuesto, al equipo de la Agencia Valenciana de Turismo, con José Luis Wagner a la cabeza, y del INVATUR, con Javier Solsona y David, y, por supuesto, al Ayuntamiento de Benidorm. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias a todos. Gracias.